Muy buenas tardes a todos, de verdad muy muy emocionado por la aprobación, yo soy psiquiatra, dirijo la Fundación Pro Cultura hace 13 años, llevo años con mucha gente que está aquí, la Tere, la gente de todas las fundaciones, llevamos luchando porque la gente que sufre tenga el mismo trato que el resto, no queremos en el fondo nada distinto sino que tengan la oportunidad de recibir acompañamiento cuando están mal, este es el fondo más grande en la historia de Chile, el acompañamiento en prevención de suicidio, es un hito único que nos permite creer en que efectivamente el país puede ser distinto y puede hacer las cosas distinto, las siete fundaciones trabajamos, no sé cuánto, para poder llegar a construir una propuesta que a todos nos hiciera sentido, pero que al mismo tiempo fuera un aporte. Yo quiero reconocer además a Teresa que está acá, que de verdad fueron varias semanas que pasamos sin dormir para poder construirle la propuesta al equipo del GORE con la Evelyn y Marcial, de verdad muy muy emocionante, lo necesitamos ustedes para construir esto, esto no es un proyecto nuestro, es un proyecto de la región, tiene una bajada en cada una de las 52 comunas, cada municipio va a ser capacitado, tanto en los colegios como en las personas mayores, y para poder acompañar a las diversidades sexuales, pero necesitamos a ustedes para hacer esto realidad, entonces también pedirles que no nos dejen solos, nosotros tomamos esta responsabilidad porque había que hacerlo y no podemos seguir esperando, la gente no puede seguir esperando, pero necesitamos que ustedes nos acompañen, así que muy agradecidos y esperamos estar a la altura. Gracias. 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 Gracias.